LOL Tío, un Enderman me da miedo, tío, en serio Ya ves Uy, vale Corre Oye, tío Corre, corre, caballita No, tío, que ya viene Me caen todo, chaval Ay, no, que es por aquí Vale, vale, veje Si es que no te da tiempo Me cago en todo, ya me ha caído el agua, tío Corre, 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 corre Quítalos del medio No, tío, vale, me caigo No pasa nada Ahí viene el Enderman Voy primero, chaval Bueno, primero Tío, pero bueno No puedo No, que viene Tío, que no me sale No puede Tío, que no me sale Pero tío No se puede Madre mía Puta Vamos Soy un puto pro, tío Por fin, tío Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Que pero Dios mío Esto me lo consigo yo A lo primero Vale Puah Aquí Tío, que asco Ay, ay, ay Es que la vayas Troller, eh Vale Vale, espérate Me acuerdo por donde es Vale, por aquí Vamos Ya ha llegado el final Vámonos Pero el final ¿Y dónde hay cofres? Pues En el final ¿Ves? Cofre ¿Qué leche? La bestia ha muerto Venga, tío Ahora que había llegado al final Con los cofres Pues yo no lo encuentro Qué manca Buah He salido Pero vamos A lo más marques, chaval Te veo, te veo No Venga Todo, tío Te ha adelantado ¿Sí? ¿Tú crees? Eso es lo que Ya Madre mía Me cago en todo Siempre me caigo ahí, tío ¿A que sí? Ya he aprendido Ya Estoy a 26 de distancia Del Ya a 40 Bueno, me he vuelto pro De repente Vale Ya Está bajando a distancia Me cago en todo Me ponen nerviosas esas cosas Ah, vale Es por ahí Sube, sube, sube Ah, no Es por aquí ¡Vamos! Qué buena, por Dios Vamos Es que al final No sé por dónde es Si estás casi en el final Eh Espérame No Me he caído, no Creo que sí Hay un bloque de oro, ¿no? Bueno, no lo sé La verdad Bloques de oro ¿Qué pone aquí? Laberinto No, tío Espérame Espérame en el laberinto ¿Qué hace llevando? Corre Corre No puede ser No puede ser Lo que nos acaba de pasar Tío, ya voy Y ya está Lo he podido arreglar Ah, sí Vale Vale, ya estoy Ana, Ana, Ana Ana, Ana ¿Dónde estás? Puta Espérate Uy, yo también Yo también Me tendrías que ver Sí, sí Ah ¿Pero esto dónde es, tío? Estoy en los bloques de oro ya Pero ¿What? ¿Dónde hay que ir? No lo entiendo Pero si aquí no hay nada Madri Ana, Ana, Ana Ah, que hay un botón Vale Es que Es que Ah ¿What? ¿Te está pasando lo mismo que a mí? Ah Oh Ya tengo espada Qué grande, por favor ¿Hay algo más? Aparte de La armadura y todo Todo eso No, ¿verdad? No ¿No se puede encantar? No, vale Pero es al comienzo del mapa Qué asco, tío ¿Vamos? Al comienzo No, yo voy al final Yo voy al final Pero ¿Y cómo salgo? Ah, vale Que está abierto Madre mía El Enderman ya debe de estar por el final Creo yo, vaya Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Qué? A ver Uh A ver Que estoy manquísima yo Vamos Vamos Sí, sí Puede Espérate Tío, pues venga ¿Dónde estás? ¿Intentando ahí? Madre, madre Ya me cago en el laberinto, tío Pero es que No se puede saltar Me estoy poniendo muy nerviosa Ya Venga, tío Dos Es que no se puede Es que no se puede Olven Correo ¿Veis?